Hoy en Gamers TV tenemos el triunfal regreso de uno de los mejores third-person shooters, Lost Planet 2. Además, conoceremos otro lado de la siempre sexy Samus Aran, en Metroid Other End. También, Cave Story trata de ampliar su alcance saliendo del mundo indie para entrar al de las descargas. Por último, hay reglas para sobrevivir a un holocausto post-apocalíptico, y las vamos a compartir contigo para que por fin puedas terminar Metro 2033. Yo soy Adurne. Yo soy Luis, y esto es Gamers TV. ¡Gracias! Para todos los usuarios del iPhone y iPod, se lanza un nuevo sistema operativo llamado iPhone OS 4.0. Contiene más de 100 características nuevas, entre las que destacan el esperado multitasking, el soporte para más accesorios y nuevas herramientas para los desarrolladores. Desafortunadamente, el nuevo OS no será del todo compatible con la primera generación del revolucionario teléfono. Si este es tu caso, aún podrás disfrutar de todas las ventajas del sistema operativo original. Si viviéramos en un mundo donde se pudieran crear personajes, como en Lost Planet 2, seguramente estaría lleno de Lara Crofts y Kazumis. Lo único que no sabemos es si podrían trabajar también en equipo. Lost Planet 2 se lleva a cabo 10 años después de los eventos que tuvieron lugar en la primera entrega. La nieve se ha comenzado a derretir, y esto te afecta de dos maneras importantes. La primera es que ya no vas a consumir tanta energía para mantenerte con vida. Y la segunda es que habrá una mayor variedad de mapas, pues con la desaparición del hielo se ha revelado el verdadero terreno del planeta. Ni siquiera los protagonistas de The Hangover la tuvieron tan difícil después de una noche de fiesta como el personaje principal de Cave Story. Ahora, el exitoso título indie está listo para descargarse en la tienda virtual de Nintendo Wii. Después de cinco años de trabajo, Daisuke Pixel Amaya logró terminar este juego descargable para computadoras en el 2004. Y con la gran cantidad de espacio que hay en los niveles, esta cantidad de tiempo no debería de sorprender a nadie. En Cave Story, Quote, despierta en una cueva sin tener la más mínima idea de cómo llegó ahí. Mientras va avanzando, la situación se vuelve más extraña cuando descubre que cerca de donde despertó hay una aldea habitada por extraños seres, parecidos a conejos, viviendo bajo el mando de un sujeto conocido como el Doctor. En cuanto al estilo visual, Cave Story es muy parecido a Castlevania y Metroid, pero aquí necesitas encontrar diferentes ítems para concluir el juego. Sin embargo, la forma en que termine depende de tu esfuerzo, ya que hay tres finales diferentes que varían según la cantidad de ítems que hayas obtenido. La versión WiiWare tiene mejores gráficas y toda la música se volvió a grabar. Y además, se te da la posibilidad de usar a otro personaje llamado Curly Brace, un robot femenino. El costo del juego es de 1,200 Wii Points y lo puedes descargar desde la tienda virtual de Nintendo. El costo del juego es de 1,200 Wii Points y lo puedes descargar desde la tienda virtual de Nintendo. El costo del juego es de 1,200 Wii Points y lo puedes descargar desde la tienda virtual de Nintendo. El costo del juego es de 1,200 Wii Points y lo puedes descargar desde la tienda virtual de Nintendo. El costo del juego es de 1,200 Wii Points y lo puedes descargar desde la tienda virtual de Nintendo. El costo del juego es de 1,200 Wii Points y lo puedes descargar desde la tienda virtual de Nintendo. un nuevo principio uno va a stand uno va a fall En Metro 2033, las balas de calidad militar son escasas. Así que es importante recorrer cada rincón de los niveles en busca de las valiosas municiones. Otra manera fácil de encontrarlas es pasando la mira sobre un cadáver mientras presionas X o 4. No te preocupes por quitárselas, seguramente tú les darás un mejor uso. Al regreso te presentaremos las mejoras en el sistema de juego de Lost Planet 2. Y también le vamos a echar un ojo al futuro de una adorada franquicia con Metroid Other M. Si usas Windows, te agradará saber la existencia del Office 2010. Por supuesto, sus programas más usados como Word, Excel y PowerPoint siguen estando disponibles, pero esta vez van a tener un enfoque más orientado hacia la web. Esto te permitirá crear presentaciones con efectos novedosos y minimalistas. Además, herramientas como la de captura, protección de documento y eliminación de fondos ahora son más útiles. Uno de los elementos más distintivos de Lost Planet es su excelente uso del modo cooperativo. En la secuela, esta característica sigue presente y hasta 4 jugadores van a poder estar luchando juntos, haciéndolo extremadamente interactivo y estratégico. Además, para obligarte a trabajar con un equipo, existe una barra de calor. Si un jugador decide alejarse del grupo, el frío, que no es tan extremo como en el primero, lo hará sufrir a él y al resto de sus compañeros. Pero si gustas de jugar solo, no te preocupes. En caso de no tener suficientes personas, robots con una impresionante inteligencia artificial tendrán la función de sufrir a los miembros ausentes. Ayudándote a cumplir tu misión, hay una gran cantidad de armas y gadgets. En Lost Planet 2 vas a poder hacer uso de un arsenal que incluye desde rifles y ametralladoras hasta bazookas y lanzallamas. Muchas de estas incluso se pueden editar y podrán ser llevadas al modo de campaña en línea. Otro aspecto prometedor son los masivos jefes contra los que lucharás, ya que ninguno sigue un guión preestablecido, haciendo de cada encuentro una experiencia única. Hasta Kratos, uno de los personajes más rudos de la historia de los videojuegos, tendría problemas para conseguirse una mujer tan independiente como Samus Aran. En Metroid Other Game se presenta una nueva faceta de la intrigante heroína. La nueva entrega de la respetada franquicia se desarrolló por Team Ninja, creadores del reconocido Ninja Gaiden. En cuanto a la perspectiva del juego es muy parecida a la de los Metroids clásicos, pero esta vez se va a integrar la tecnología de Wii para hacerlo más entretenido. Ahora, al apuntar con tu control, la vista va a cambiar a primera persona como se hacía en el GameCube, aunque esta vez se siente mucho más orgánico. Además, se hace un mayor uso de los cinematics, revelando así facetas de la protagonista que no se habían mostrado antes. Other Game ocurre entre Super Metroid y Metroid Fusion, y en esta ocasión, Samus, junto con miembros del Ejército de la Federación, deben explorar una inmensa nave espacial en busca de fuerzas que amenazan la paz dentro del universo. Remitiendo al NES, el Wiimote se usará de manera horizontal, y debes cambiar constantemente entre este y el modo de primera persona para poder avanzar de manera satisfactoria por los escenarios de 3D. Por último, elementos clásicos como la Morph Wolf y el Arm Cannon están de regreso, agregando otro toque más de nostalgia a este clásico que seguramente será todo un éxito. ¡Gracias! 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 Tu máscara de gas es básica para sobrevivir en Metro 2033. Para mantenerla siempre funcionando, obtén los filtros en Dead City, Outpost, Alley, Library, Depository y los capítulos 6 y 7. También acuérdate de quitártela durante las batallas acaloradas para evitar dañarla o simplemente busca una nueva al final de la pelea. Después de comerciales veremos el gran atractivo de Los Planet 2 para los que gustan de jugar en línea. Además, la franquicia Persona nos demuestra que su característico estilo visual se presta perfectamente para una animación completa. Sin perder el tiempo tras el éxito de Luna Nueva, la saga de Crepúsculo estrena su tercer película Eclipse a mediados de este año. La adaptación de las novelas de Stephenie Meyer nos revelará por fin si Edward será capaz de convertir a Bella en vampiro. Taylor Lautner, Kristen Stewart y Robert Pattinson regresan en los roles que los han convertido en el objeto de deseo de millones de adolescentes. La modalidad online de Los Planet 2 permite competir a muerte hasta con 16 personas. Además, existen todos los modos de juego de Los Planet Extreme Condition y como es de esperarse, se han mejorado. Ahora tendrás nuevas maneras de aventurarte en el mundo en línea. Una de las variaciones más importantes entre la campaña y el juego por internet es que en este segundo modo vas a necesitar desbloquear armas y vestiduras para poder usarlas y por todo tu esfuerzo recibirás una mayor cantidad de puntos de experiencia. Ayudando a hacer todo esto posible, Jun Takeuchi, creador del juego, junto con su equipo de desarrolladores, usó el Empty Framework 2.0 de Capcom. Este software es la segunda generación del usado en Resident Evil 5 y parece ser el futuro de un gran número de videojuegos. Así que si te llamó la atención, te recomendamos no dudar en adquirir esta esperada secuela. Fable 2 está situado en un mundo de magia, donde debes pensar muy bien en las decisiones tomadas, porque todas repercuten y forjan el universo que te rodea, dejándote decidir ser héroe o villano. En Oblivion, el personaje puede ser modificado en infinidad de maneras y en este miembro de la familia, The Elder Scrolls, te puedes apegar a la historia base o realizar quests alternas. Tú eres tu propio límite. Mass Effect llegó a la cima con una historia entretenida y profunda, donde Shepard descubre una conspiración en contra de la estabilidad del universo en un futuro hipotético. El desarrollo de este personaje está en tus manos e incluso las decisiones repercuten hasta en la secuela de este título, el cual también es considerado como uno de los mejores RPGs occidentales. Evolucionando de juegos como Baldur's Gate, tenemos Dragon Age. Aquí tu personaje es uno de los pocos elegidos para intentar detener el ataque de seres malignos en una era medieval. El sistema de crecimiento está muy detallado y la historia es un apasionante conflicto donde todos los personajes tienen matices de bondad y maldad. Proveniente de una aclamada franquicia, Fallout 3, marcó la pauta del contenido esperado para las nuevas consolas. Situado en su característico futuro post-apocalíptico, su intuitivo control y la gran cantidad de vertientes y decisiones por tomar, hacen de este título el mejor de la serie hasta la fecha. ¡Gracias! 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 Como las páginas de citas por internet, las series animadas basadas en juegos RPG siempre dejan mucho que desear. Como excepción tenemos las aventuras de Fly y ahora Trinity Soul, la adaptación de persona. Del estudio responsable de Naruto y Samurai X viene esta nueva serie donde eres sumergido en una historia llena de suspenso y eventos paranormales. Persona 3 fue uno de los más célebres juegos de rol para PlayStation 2 y el estudio Aniplex ha decidido posicionar su más reciente trabajo a 10 años del final de este título. Usando un estilo artístico muy parecido al que lo inspiró, la trama central gira en torno a personas capaces de transformar su espíritu en un poderoso guerrero etéreo. El conflicto llega cuando estas personas están en diferentes lados del espectro entre el bien y el mal. Aunque al principio la trama avanza lentamente, con el paso de cada episodio se empieza a crear un ambiente de misterio y suspenso que te tendrá pegado a la televisión. Sin importar si has jugado persona, Trinity Soul es una propuesta interesante que vale la pena revisar. Sin importar si has jugado a la televisión. Sin importar si has jugado a la vida, disminuye un gran負edro. Te mismo, lo recordar si has jugado. ¿Usted se acuerda? Sí, lo recordar si has jugado. Toca, lo recordar. Un reto, la dimensión. Supongo. Y ya está. ¡Bless me, padre, por que he sinado! 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 ¡Bless me, padre! ¡Bless me, padre, por que he sinado!